Mi primera partida en el año del dragón, así es que a ver qué tal, con este pícaro rollo pirata sagro, con el elemento inestable de mira y el equipo de asalto, a ver qué tal está. Contra un pala, ok, ok. Vigila tu espalda, puedo coinear esto, a ver, qué quiero aquí. El equipo de asalto seguro que lo quiero, matón de los ecuaces debería estar también, este no sé si lo quiero, sinceramente. Creo que no lo quiero de mano inicial, de mano inicial creo que no, por mucho que sea segundo, creo que busco más el equipo de asalto ahí a saco, vendetta. Realmente, de cartas de otra clase, tengo solo el zorrito, no, vale, y tengo el pirata también, ok. Si llevo cuatro cartas, llevo el malhechor, no, llevo la perista de los bajos fondos, y la vendetta, dependen de los dos zorros. ¡Eh! New card, Pogchamp. Vamos al lío. Y a ver este secreto, noble sacrificio. El pala secreto, de momento, no es rival para mí. El linkkeeper no está actualizado, lo siento. El deck tracker sí que lo está, ¿vale? Tienes algo que esconder, ¿eh? Si tienes un secreto, más uno, más uno, pero no tenía secreto o... Vale, vamos a ver. A ver, esto... Y vamos a hacer lo siguiente, creo que voy a tirar eviscerar aquí. ¡Ni un paso más! Ok, de momento cartas nuevas. Se nota que está en Hyped con las panas. Pues tú sabes las ganas que tenía yo de que el juego cambiara, por favor. Las ganas ni Baku ni Gen, tío. ¿Qué ha pasado esto? Y no estoy preocupado de que salga ni Baku ni Gen ni hostias. ¡Oh! 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 Gente, gente, gente. Mirad, mirad qué bonito, mirad qué bonito. 4 de mana, 3, 4. Me da una carta. Y descubro un hechizo que cueste 3 cristales o menos, supongo que esto. Y fijaos, esto cuesta 0. Riquísimo. Señor Picos, muchísimas gracias por suscribirte y bienvenido. Y vamos a descubrir un secretito que cueste poco. El veneno, supongo, porque hace daño a la cara. Aunque esto también hace daño a la cara, las armas de otra clase. Vamos a darle a esto. Y... Atracadísimo. ¿Crees que se hace estar igual de asqueroso con los resucitar? No sé, no tiene pinta, no creo. Vamos a seguir. Este mazo tiene pinta de ser un poquito asquerosete. La verdad. Es que el equipo de asalto es muy buena carta. Las cosas como son. De hecho, yo creo que sí, que la mano inicial es buscar el equipo de asalto y ya está. Equipo de asalto y matón de los secuaces. No creo que haya muchas más cosas que quieras quedarte de mano inicial. Lo único que no me gusta de este mazo es que... No tiene una combinación en la que haza en turno 2 peritas de los bajos fondos. Esta tipa, la de 2 de maná. ¿Qué es lo que te interesa realmente? Hacerla... Bueno, esta es buena pregunta. ¿La juego en turno 2,2,3? ¿O juego esto y ya en el próximo... Y ya luego la puedo sacar como en vestir? ¿Y más bufada? No lo sé. Porque la arma mía también está bien. Esta es buena, esta es buena. Buena pregunta. Pues claro, mi mazo es de atraco, ¿sabéis lo que quiero decir? A un amigo le dicen el pico flojo. Ja, ja, ja. Pudecillo. Si llevas alucinación. Alucinaciones de viaje a un goro, señores. Alucinación roto. Yo creo que vamos a esperarnos y vamos a ver qué pasa. Que esto con más uno, más uno y en vestir tiene que estar muy bien, ¿eh? Ah, vale, era un cápalo de alucinación. Ok, ok. Vermis de maná, lul. Pues mira, podemos hacer esto y luego la Vermis. Si nos interesa, claro. A ver qué tal. ¿Qué piensan del combo de resucitar el archimago Vargoz y explosiones mentales? Pues está fuertote, básicamente. De hecho, esta semana en la que teníamos el archimago Vargoz, han salido un montón de mazos con él y se notaba que eran bastante tochillos. Esto es el que tengas vestir, da igual. Así que supongo que juego esto. Mmm, que es de diferentes clases, mola. Más cuatro, más dos, más cuatro. Dos raptores, tres, cuatro. Esta es la hostia, ¿no? Vamos a darle a esto. Tiene buena pinta. Hombre. Wow. No sé qué es mejor si los dos raptores... Hombre, los dos raptores, el buffo va mejor contra Fogonazo. Eso es cierto. No sé. Interesante, supongo. Hostia, descarga, descarcha. Pero tú llevas cartas que... De coste bajo. No era malo para la furia de dragón. Y aquí está la magia, señores. Vuelve el olador del sino, pero... ¿Qué me darías por esto? Oh, el de los lacayos. A ver qué tal. Grito de batalla, descubre un hechizo. Joder, con el balúe, ¿no? Poca broma el balúe que me da esta carta. Ojo, ¿eh? Ojo. Ojo, ojo. No va descarcha, orador, de nuevo. Doble orador. Ok. Hago y cerrar este y arma. Son cinco y este. Empiezo por esto entonces, ¿no? Elemento inestable de mira. Me viene bien para mi mazo, obviamente. Si me quedo sin cartas. O pillo esto. De hecho, esto lo puedo jugar ya, si quiero. Lol. Creo que esto. Añade dos monedas a tu mano. Esto, si le tiro preparación... Baja a tres. Lo cual es perfecto. Aún así... Sí, porque esto puede ir a la cara. Lo sabía. Vale, me quedo así, ¿no? Ojo, ¿eh? Los lacayos. Ojo con los lacayos. Poca broma. Dios, esto es mucho balúe, ¿eh? La tontería esta. Porque se adapta a la partida al descubrir un hechizo. Qué pesado con los áreas. Pesadilla de tío. Vale, esto tiene sinergia. Cinco, seis... No me creo que... No creo que me interese. Este supongo que tiene mejor pinta. Y vamos a cargar. Esto a este. Punk. Si hace fogonazo ya tengo algo que sobreviva al fogonazo. Que el tío está pesadito. Está jugando a rollo mago control total de toda la vida. Vaya fogonazo. Ahí lo lleváis. Ahí lo lleváis. ¡Hostia, Ledwin! ¡Hostia, Ledwin! ¡Oh, papá! ¡Oh, papá! Vamos a ver, vamos a ver que me pongo nervioso de pensarlo, ¿eh? Me estoy poniendo nervioso. Me estoy poniendo nervioso. La hermandad se encontró. ¡Ja, ja, ja! ¡16, 16! Está bien. Está bastante bien. ¡16, 16! Nada mal, nada mal, nada mal, nada mal. Está bien, está bien, está bien. ¿Dónde está el meteorito ahora, mago? ¿Dónde está el meteorito? ¡Oh, no! ¡Que hay un meteorito! No hay meteorito. ¡Vaya! Para sacar la perista activada al turno 2, ¿vale? Pues me da dos bichos, ok. Me parece correcto. Fijaos, esto es lo que decíamos, ¿no? De que tenía varios usos versátiles, ¿no? Me lo mata. Un 16, 16. Le viene bien. Mola esta carta. Tiene su uso ahí polivalente. Aún así, la situación no es que sea muy buena para él, ¿eh? ¡Me mola este ma... Me gusta, me gusta. Me gusta el mazo. Tiene buena pinta, la verdad. Hace su función... ¡Oh! Sobrecicos. Vamos al lío. Un Edway malillo, en realidad. Ya ves, ¿eh? 16, 16. Casi nada. ¿Qué os parece el mazo, gente? Ahí a los buenos atracos. A los buenos atracos. ¡Épica! Por cierto, estoy bastante seguro que ya en el bosque embrujado no te pueden salir las cartas que se han ido al salón de la fama, ¿vale? Lo digo porque seguramente alguien se lo pregunte. ¿No crees que encaja este Baku en este mazo? Ja, 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 ja. Ay. Y el pico está genial. Por 4, y mana, 4 daños a un arma. Flipas. Yo creo que sí, que la mano inicial que tenemos que buscar es equipo de asalto y matando a las secuaces. No creo que busque otra cosa. Y contra agro, que probablemente esto sea agro, también te quedas puñalada. Y el pirata de 1. Pero estas cartas no te creo que te las quede aquí Vale Ahí está el matón de los secuaces Supongo que hago arma Porque luego tengo este y este Este en este y luego ya tengo esta Con embestir Así que supongo que sí que hago arma en turno 2 Aunque siempre está la duda esa, ¿no? De cómo hacer la sinergia Y fijaos, mi picaro hace un poquito De counter a paladín Ya que los secretos tipo noble sacrificio Se los activo fácil con mi moneda, con mi arma Dice, mamo Creerá que le estaba haciendo PM o algo ¡Ojo! 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 Vale, gente, ¿qué hacemos? ¿Arma o esto? Arma creo yo, aún así, ¿no? Ni noble sacrificio Ni lo del escudo divino Ninguna de las dos opciones Si hago zorrito El próximo turno puede hacer esto Así es que habría que ver Si me interesa GG La verdad es que sí que es muy duro esto ¡Buah! ¡Atracadísimo! Acabo de ser muy atracado Acabo de ser brutalmente atracado, gente Pero brutalmente atracado Ok, muy bien Vamos a hacer así De momento Porque el próximo turno tengo arma aquí Y este aquí Vale Y además el arma la completo con esto Supongo, aunque no se bufe Si me matan a este Pues obviamente haré la pirata Pero aquí me como un atraco Le hemos dicho que contra palas Yo creo que necesito la apuñalada Pero bueno, estamos viendo palas secretos Que es la gracia Tengo interés Vuelve el gol en totémico Ya Y ha sido segundo Le ha venido mejor ser segundo Aquí a lo mejor a este mazo Le faltan costes uno También es lo típico Depende del meta, ¿no? Si hay muchos mazos agro Pues mejor meter coste uno Como escuder argenta Siempre ha venido muy bien en pícaro Y si no hay tanto agro Pues entonces ya metemos otra cosa Escuder argenta yo creo que sería lo ideal aquí Sí Coponazo con el mierda de secreto ese Además ese secreto tiene pinta Que es el de los El de los Oh, doble trade Me parece bien Doble trade Vale, me parece perfecto Ok Vale, estoy bastante seguro Que es el secreto nuevo El de los hechizos ¿De acuerdo? El próximo turno puede hacer estos dos Vale Esto está bien porque me pilla tres birros Pero no sé si quiero eso Esto me puede dar más impacto directo Más no tengo de sobra A lo mejor quiero impacto directo Aunque esto es una mierda Básicamente como impacto directo Eh, no tengo ni idea de que quiero en la vida Gente Eh, supongo que esto No lo sé Sí, porque ya tengo Para robar tengo ya de sobra Vale Otra vez la tonta esa Pero tenemos el embestir De acuerdo No es verdad Eso roba Eso no me ha gustado Vale Tenemos dos de embestir Lo cual es la leche Está pepinísimo, eh Dos de mana de eso Está súper pepino, gente Vale, a ver Puedo tradearle estos dos Pero dejarle este vivo Yo creo que me merece la pena, eh También puedo jugar este Nada, mejor este Más rápido Pepinísimo el bicho este, ¿no? La virgen Tres, cuatro embestir Por dos de mana De locos Roba un embirro de coste más bajo de tu mazo Y le da más dos, más dos Ok Adiós juzglar elfo Cierto, cierto Metradea Que está robando cartas, lo sé Pero bueno, gente Es lo que hay La dura es vida Nunca me cansaré de decirlo Vale, esto cuesta cero Lo cual es muy bonito Puedo tirarlo ya Porque le activo el de que le sale buffos A los esbirros A ver, vamos a pensar esto bien Le salta el que Seguro que tiene el secreto ese Pero activárselo ahora no me desagrada ¿Qué haría con el resto del mana? Zorro, equipo de asalto Es posible Efectivamente ese secreto Pero contábamos con ello Cero de mana, tío Cero de mana Cuatro daños ¿Sabes? Poca broma Y no le sacrificio Perfecto Vale, y ahora tenemos este Que me saca Los dos provocares gratis Me saca este cargando Y encima esto tenemos Verde test Que le da una carga De locos Brillo tron Ah, que gracia ¿Por qué no ha pegado? Se lo ha olvidado pegar Carta nueva No sabe cómo funciona Supongo que juego esto también Un secretito Es gracioso A la cara Que ya le hemos atracado Pues Fíjate que ha tenido Una salida Muy fuerte Y aún así Tiene pinta De que le vamos a atracar Es que esta Es que es muy buena Combinación de cartas Y el equipo de asalto Funciona increíblemente bien Está bastante bien Oh, malabarista 4-4 Este tío es un visionario Lo tenía todo en cuenta Por eso no ha tradeado antes Gente Por eso no ha tradeado antes La musiquita que le ponen Bueno, está muerto ¿No? Básicamente Por si alguien se pregunta Cómo funciona esto Cuando se rompe Hago paso de la sombra A un esbirro Y se lo he hecho al pirata De hecho ¿Veis? Paso de la sombra Menos dos manés Está bien Mola No sé Me gusta el mazo La verdad Su función la hace Cumple bien Atraca Tiene sus cosicas Con sus cartas nuevas El pico Tiene mucha sinergia Con el equipo de asalto El dolor de la calle Hemos visto que te da Mucho value Y el de embestir Y el de embestir está Impresionante Así es que este mazo Le doy muy buena nota Aparte Es muy barato Realmente este mazo Este mazo es baratísimo ¿Qué tiene? Las preparaciones Y las preparaciones Edwin El pico Y Leroy Y el elemento El verde test No es estrictamente necesario Leroy Viene muy bien Pero tampoco lo creo Que sea estrictamente necesario Mira Así que es muy bueno De hecho Mira Yo creo que es un crafteo Muy seguro Esta expansión Picaro Yo creo que esta expansión Va a estar muy bien Y el elemento inestable De mira Yo ya lo he dicho antes Si hay una legendaria Que creo que va a ser nerfeada Esta expansión Va a ser esta Se queda muy fuerte Esta carta Se queda muy fuerte Esta carta Después de la expansión ¿Vale? Así es que vamos Si queréis algo Que recomiende Baratillo Esto sin duda Y no es imprescindible Jugar esto Tal cual ¿Vale? Tan caro Ni mucho menos Podéis hacer una versión Más baratilla Por ejemplo Con este arma Aunque obviamente Esta probablemente sea mejor Tiene sus pros Y sus contras Pero vamos Podéis hacer una versión Algo más baratilla Así que vamos Yo 10 de 10 Le doy al mazo Yo 10 de 10